En esta práctica les voy a contar un poco acerca de mi proyecto de tesis con el que voy a culminar la maestría en cómputo estadístico aquí en CIMAT Monterrey, en la unidad Monterrey. CIMAT pues tiene varias unidades, tiene en Guanajuato, en Zacatecas, pero pues se estudió aquí en Monterrey. Realmente pues no es una disertación y una práctica así como a muy bajo nivel, es más o menos como compartirles un poco de qué va mi proyecto y pues los aprendizajes que se han ido llevando con mi perfil de ingeniero que se fue trasladando a científico de datos. Un poco de pues de quién soy, pues ya lo compartió el encargado aquí de Data Day. Soy ingeniero en mecatrónica recibido en la Universidad de Monterrey y pues actualmente después de haber cursado justamente con uno de los patrocinadores de Data Day, el CIA. Ahí empecé como con este interés de inteligencia artificial, de ciencia de datos, más o menos como en 2015, 2016, cuando estaba a la mitad de mi carrera, fue cuando, bueno, yo percibí que estaba empezando este boom de inteligencia artificial otra vez, porque bueno, la inteligencia artificial pues ya lleva un muy buen rato, pero a mi parecer, José, a la mitad de la carrera de ingeniería, sentía que empezaba en la zona de que la inteligencia artificial es el futuro. Eso me llevó pues a, terminando la carrera inmediatamente, empezar el diplomado en inteligencia artificial con los compañeros del CIA y pues después de trabajar un rato haciendo proyectos pequeños en una empresa que se llama Accent, que se dedica a hacer proyectos de TIC. Lo que aquí quise hacer es profesionalizar un poco el tema de saber cómo usar las herramientas de Data Science e inteligencia artificial y de ahí la decisión de empezar y pues casi terminar, ahorita en este punto, la maestría en Compuntos Estadísticos. Y pues yo ya traía como la semellita de, bueno, pues qué es esto, inteligencia artificial, se está moviendo mucho en el, en la blogósfera, en el vocabulario de ingeniería. A mí personalmente me llamaba mucho la atención los temas de visión por computadora. Seguramente si han investigado un poco, se han topado con este tipo de, con este resumen de las tareas como principales que se pueden hacer con visión por computadora. Y pues no es una tarea que se puede decir que ahorita ya se tiene dominada, pero pues es como de las primeras y que ya se tienen como modelos muy puntuales para realizar tareas muy específicas, ¿no? ¿Cómo puedes identificar y etiquetar lo que hay en una imagen? Después ya nos ponemos más específicos, ¿no? ¿Dónde está el objeto en la imagen? Ahora ya no nada más tengo un objeto, sino que tengo muchos objetos y quiero saber dónde están y son de diferente clase. Y ahora ya no quiero nada más detectarlo a nivel caja, sino que ahora quiero detectarlo a nivel pixel. Y se complica y se complica y se complica. Lo que se puede hacer con visión por computadora. Entonces, hablando un poquito ya de mi tesis, pues como se llama el nombre de la plática, se trata de un sistema que realiza el conteo automático de vehículos en movimiento, esto en el escenario de videos tomados a partir de drones. Mi asesor de tesis es el doctor Francisco Javier Hernández López. Él es investigador, me parece que ese es ni uno, que trabaja, justamente fue un proyecto a distancia. Yo aquí, yo soy foráneo de Victoria, Tamaulipas, y vine aquí a estudiar esta maestría. Y mi asesor, pues fue en Mérida. También tuve la oportunidad de viajar y conocer un poquito a Mérida por la excusa de la tesis y de la estancia. Y, pues, hoy en día, de hecho, mañana tengo junta con él. Todavía está un poquito, ya casi se termina la tesis. Ya casi. Ya casi. Y, pues, bueno, el objetivo del proyecto no se queda solamente a nivel académico, sino que un beneficiado, no le pudiéramos llamar cliente porque no hay dinero tanto así de por medio, pero quien va a usar el proyecto en esta etapa y en etapas posteriores, perdón, es el laboratorio urbano en la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán. Entonces, básicamente lo que hace este proyecto es, bueno, y lo que se hizo a lo largo de la tesis fue el desarrollo de un sistema que hace varias etapas. Principalmente lo que hace es detectar, seguir y contar objetos en un entorno controlado, específicamente vehículos, y algunos peatones. Y, pues, esto fue en algunas intersecciones de estudio en Yucatán. Ahora, les muestro un poco de cómo se ven estas intersecciones. No sé si alguien aquí ha ido a Mérida, o un poquito para el sur. Yo, personalmente, no había tenido la oportunidad. Y, pues, uno de los objetivos con los que me dio mi asesor es que íbamos a detectar mototaxis. Y yo, ¿qué demonios es un mototaxi? Porque en Tamaulipas no hay, o sea, bueno, en Tamaulipas ni siquiera hay camiones. Y en Victoria hay muy pocos. Y aquí llego y, pues, no hay mototaxis. Entonces, bueno, aprendí que, pues, era un punto de interés de Yucatán. Este tipo de medio de transporte que, pues, se da mucho. Además, pues, de los otros tipos de transporte que, pues, también podemos ver aquí, ¿no? Aquí no tanto se da la combi, pero, pues, hay mucha combi, ¿no? Aquí podemos observar un poco de la muestra con la que se trabajó en este proyecto. Son básicamente, pues, las ocho categorías. La mayoría son vehículos. La primera, pues, son los autos. Ahora sí que no se distinguió de forma de vehículo. Que si se dan, que si bocho realmente, y si se ve como carro, entraba en la categoría de carro. Después ya vamos con categorías un poco más diferentes. En el proyecto le llamamos categoría camión a todo lo que tenía carga o lo que tenía una caja detrás. Entonces, pues, esto ahora sí que depende de sistema. Sistema no es para todo. Es acoplado a este proyecto, ¿no? Y la idea es que en etapas posteriores, pues, se puede diversificar. Bueno, pues, ahora quiero detectar camiones de carga más grandes. Ahora quiero detectar camiones, camionetas. Porque aquí están nuestras camiones y camionetas. Dos categorías que están un poquito más separadas del resto porque, pues, son bastante delimitadas. Son los camiones y las combis. Tienen una forma bastante específica. Si acaso lo que cambia es el color de estos dos vehículos. Después tenemos dos tipos de vehículos más pequeños. Las motos y las bicis. El criterio para que entrara en el proyecto era que estuvieran paradas. Podría o no haber una persona. Y, pues, que estuviera... O sea, que no estuvieran acostadas. Si estaba acostada, pues, no entraba en el objetivo del sistema. Después, pues, el vehículo que yo fui conociendo, el mototaxi. Y aquí algo interesante y novedoso del proyecto era que no solamente detectaba vehículos, sino que también detectaba peatones. Peatones que se veían por completo en la vía pública. Ahora, como pudimos ver en estas fotos, pues, se trata de fotos bastante amplias. Son fotos que toman drones alrededor de entre 50, 30 y 70 metros de altura. Ahora, esto nos trae la ventaja de que, pues, hay menos oclusión si lo comparamos con una cámara de seguridad o una cámara de un semáforo, cuando los vehículos, por la propia perspectiva, se están tapando uno contra otro. Con esta perspectiva no tenemos ese problema. Los vehículos están bien separados y limitados unos de otros. Pero, bueno, si chocan, pues, ahí se combinan, ¿verdad? Pero, pues, las oclusiones, pues, no se pueden eliminar por completo. Tan solo en esta podemos observar que, pues, los vehículos siguen siendo ocluidos por espectaculares, por los mismos semáforos, por árboles, ¿no? Pues, es parte de la infraestructura normal. Entonces, esto, pues, es una calle común y corriente de Yucatán. Otra característica importante de las fotos de estos videos es que fueron tomados a 4K. Y, pues, fueron más de 2,000, bueno, ahorita ya no, como en 5,000 imágenes que fueron etiquetadas manualmente con el objetivo de entrenar específicamente la parte de detección del sistema. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Básicamente lo que hace este sistema es que es un programa, todo desarrollado en Python, de tal forma que yo le entrego un video y lo que me va a hacer es procesarlo fotograma, fotograma y trabajar en diferentes módulos que se retroalimentan entre sí, bueno, no que se retroalimentan, sino que se comunican entre sí y funcionan uno detrás de otro. El primero, pues, es la detección. Después de detectar vehículos, puedo seguir los vehículos donde están y después, no solamente me paro en seguirlos, sino que los estoy contando, no todos, específicamente se quiere encontrar los que son, que están en movimiento. Entonces, yo tengo un video de a lo mejor una jornada de seis, ocho horas, se lo entrego al sistema y el sistema lo que me va a entregar es un reporte de, bueno, en este video conté tantos vehículos de aquí a aquí, nada más en este video. Ahora, si nos vamos un poco sección por sección, cada módulo tuvo como sus especificaciones y actividades, pues, más delimitadas a esa área. La primera parte, pues, es la detección. Primero, quiero saber dónde están los vehículos en este entorno. Entonces, pues, se trabajó tanto con el preprocesamiento de las imágenes, etiquetarlas manualmente y, pues, comparar la precisión de diferentes modelos de detección, que, pues, hoy en día, uno de los más potentes son, y no potentes, sino que tienen la más alta precisión y que son, tienen una buena relación de eficiencia de velocidad contra precisión. Es la familia de YOLO. Hablaremos un poquito de YOLO más adelante. Y, pues, una que está un poquito, pues, ya más atrasada, pero que se quiso tomar en cuenta a modo de investigación, es la familia de RCNN, que significa Region Convolutional Network, que son redes convolucionales basadas por región. Como mencioné, pues, no nos vamos a meter como antes, decimos así muy profundo, ¿no? Se lo pueden llevar de tarea. Después de que ya detecté qué hay en mi entorno, pues, lo que sigue es trabajar en seguir que un objeto siga siendo el objeto A en otro frame y así sucesivamente, ¿no? Y, pues, esto trae problemas de oclusión, reidentificación. Si mi objeto pasa por un... Si se ilumina diferente, entonces ya es otro objeto. Si pasa por debajo de un árbol, ya es otro objeto. Entonces, son los problemas a los que nos enfrentamos con el seguimiento. Y en este proyecto, lo que hicimos fue comparar tres algoritmos. Uno muy sencillo, que es la intersección sobre la unión, básicamente explicado como con manzanas. Si yo tengo un objeto y pasa un frame, tenemos que el objeto se mueve y se desplaza un poco. Entonces, lo que yo voy a calcular es a nivel de pixel cuál es la intersección de esta caja contra la siguiente caja. Entonces, aquellas cajas que sí tengan el suficiente traslape entre ellas, voy a considerar que es el mismo objeto. Básicamente, así funciona. Palabras más, palabras menos. Obviamente, pues, hay muchas palabras más. La intersección sobre unión. El otro algoritmo que se llama emparejamiento de plantillas sigue funcionando con intersección sobre unión, pero le añade un componente de comparación a nivel pixel. Todavía no nos metemos con redes neuronales. El que ya tiene redes neuronales es el de DeepSore, donde aparte, no solo compara pixel a pixel, sino que está comparando las características después de meter un recuadro de un objeto a una red neuronal. Entonces, si nosotros o metemos imágenes a una red neuronal, podemos obtener lo que le llaman features o características de cómo se ve este objeto y vamos a obtener una información como la forma, el color, etc. Ya después de que detecté y seguí, ya puedo clasificar qué objetos son contados o no. Específicamente, el objetivo del proyecto era que solamente se contaran los objetos que estaban en movimiento. Eso quiere decir que yo tenía que mantener un sistema que de todos mis objetos seguidos iba a guardar qué tanto se movía y qué tanto no. Y ya que cruzaba un umbral, se podía considerar para el conteo del reporte final. Ahora, pues obviamente esto es un sistema muy complejo. Pues tiene al menos tres etapas. No hay datasets de conteo de vehículos en Yucatán. Entonces, lo que se inventó para este proyecto a modo de comparación es que se le entregó un grupo de videos a un grupo de personas específicas y se les pidió a modo de obtener el error humano cuéntame en este video cuántas personas ves. Que realmente el objetivo del sistema que le va a servir al laboratorio urbano de la Universidad Modelo es suplir a los expertos en urbanidad para que no le dediquen tres, cinco horas a estar parados ahí en el tráfico y estar contando ah, pasó un carro. Ah, pasó otro carro. Y así sucesivamente. La idea es que el proyecto supla y reacomode esos recursos y se esté consumiendo en otras tareas. Y la idea es ver si realmente es factible que este proyecto automático supla al humano y se podría observar comparando el error humano que, pues bueno, es un error inherente contra el error que puedan tener este proyecto. Lo que encontramos, como comenté al principio, la idea no es disaltar esta tesis. Ahorita simplemente es compartir un poco de los hallazgos que se han ido obteniendo. Lo que encontramos es que cuando se usa el algoritmo de seguimiento que tiene características de redes, de capas convolucionales, tenemos mayor éxito al detectar objetos pequeños como personas, taxis y bicis. Y objetos pequeños en perspectiva de este caso, que son imágenes en 4K. Ahora, ¿a qué nos referimos con que detecta mejor? A que comparamos el error que tiene el sistema con ese algoritmo de seguimiento contra el error humano. Si ese error es todavía menor al que tiene la persona, pues hablamos de un sistema que se acerca al nivel humano al menos. Sin embargo, encontramos que con otro algoritmo se desempeña mejor el sistema para objetos más grandes, como por ejemplo los autos y los camiones. Aquí podemos ver un poco del resumen a ahora sí que maquillado para que se vea bonito. La de la tabla que saco yo del sistema, yo introduzco el video que tiene esta clave, es aleatoria, está usando estos algoritmos, sale este video de ejecución y lo que me cuenta de este video son todos estos conteos de este tipo de objetos y pues bueno, este sirve como manera de cuántos vehículos en total pasaron por este sistema. Ahora, podemos observar aquí de forma fija como en la parte de arriba en esta intersección se observa en el camión 3, segundos después el camión 3 cambia de posición pero sigue siendo el camión 3, avanzó en la calle. Lo mismo pasa por ejemplo con la moto 7, sin embargo, los autos que están en la parte de abajo de la calle si son seguidos pero al menos como manera de observación no se les asigna un número de conteo único porque no se mueven lo suficiente para ser contados en el sistema. lo que ocurre en este ejemplo es que los vehículos están entrando pero entran obviamente seguidos pero sin ser contados porque aún no cruzan el umbral después de que cruzan el umbral suficiente de movimiento ya son considerados y se les asigna un conteo específico entonces observamos que aquí están pasando varios vehículos en diferentes posiciones para arriba para abajo de izquierda a derecha y no solo vehículos sino que están pasando peatones por unos lados están pasando motos esto pues es una muestra aquí otra muestra un poco más grande donde pues es todavía más caótico claro que pues como mencioné es es un trabajo en pues ya prácticamente terminado 80-85% pero podemos observar que pues se desempeña bien incluso con un poco de oclusión si estuviera más cortito este árbol de repente no se nos escapan algunos autos y esto pues depende también del algoritmo que tanto se puede enfrentar a oclusiones y que tanto resiste y que tanto tiende a reidentificar vehículos que ya cruzaron aquí otra vez observamos de todos los vehículos tenemos motos mototaxis camiones allá vemos peatones aquí hay un peatón cruzando que está siendo identificado como peatón y no se reasigna entonces básicamente esa es un poco de la muestra de cómo se vio y cómo está siendo funcionando hasta ahorita este proyecto ahora a lo largo de este semestre este proyecto lo empecé por su selección desde alrededor de noviembre diciembre del año pasado todo el último semestre se estuvo trabajando y pues ahorita se han estado refinando como partes específicas del proyecto ¿qué es lo que se ha aprendido? bueno pues que es imposible estar actualizado ¿a qué me refiero con esto? como lo mencioné hace rato una de las familias que pues más de arquitecturas de redes neuronales que más se ha destacado por tener buenos resultados en cuanto a eficiencia de detección de precisión de detecciones y de velocidad de detección incluso es de suelen ser estos modelos de detección uno de los que se usan más como en tareas de detección en tiempo real son los de YOLO ¿por qué se llama YOLO? you only look you only look once esto quiere decir pues que es una arquitectura en teoría más ligera donde la imagen solamente pasa una vez por toda la arquitectura en su mayoría convolucional y pues eso trae la ventaja de ser un modelo más ligero el primero salió en 2016 y no es que haya sido la misma persona observemos que hay incluso muchos que salen en el mismo año y de diferentes autores entonces a partir del YOLO 4 ya son otros autores y ya cada autor hizo lo que quiso el que es más usado por el buen repositorio mantenido por la comunidad de Open Source es YOLO B5 y pues recientemente YOLO B8 ahora si nosotros estamos haciendo un proyecto de detección de objetos por lo que es normal decir es bueno pues me voy con el que funciona más rápido el que acaba de salir ayer se supone que es el más rápido el que me va a funcionar mejor y bueno la idea era esa yo cuando empecé el proyecto estábamos aquí en noviembre de 2022 entonces empiezo mi semestre felizmente y me doy cuenta de que oye ¿qué crees? salió YOLO B8 hay que replanteamos el proyecto agregamos YOLO B8 al marco teórico o no creo que no ok muy bien entonces seguimos adelante da mayo de 2023 a la mitad de la tesis sale otra versión de YOLO con una característica que destaca mucho del resto porque tiene sistemas de búsqueda de arquitectura neuronal una característica que que es la la búsqueda de arquitecturas específicas ya no es entrenar una arquitectura fija sino que es encontrar una variación de mi arquitectura que es específica y que se va a comportar mejor con mi modelo específico pero pues yo ya empecé mi proyecto entonces pues es imposible que esté yo queriendo usar el YOLO más reciente porque YOLO va a seguir saliendo y va a seguir saliendo y no va a ser siempre YOLO porque YOLO va a ser ahorita el que lleva varios años reinando en las en los en las comparativas con en los concursos de detección de objetos pero lleva un par de meses donde en algunas áreas de detección de objetos ya no es el más poderoso empiezan a surgir otras arquitecturas de otros autores ahorita empieza a sonar uno que se llama RTM les recomiendo esta página que se llama Papers with Code ahí lo que tienen son tienen rescatan todos los papers populares y van comparando el desempeño de los modelos en datasets publicados con los que usualmente se usan para comparar modelos entonces este modelo ya está desbancando a YOLO y a otros modelos más rápidos entonces digamos que en mi afán por tener el mejor desempeño en mi proyecto me voy con el con el con el modelo avanzado pues resulta que a la mitad de mi semestre me dice mi asesor ¿sabes qué? no, siempre si agrega YOLO V8 ah ok pues lo agregamos muy bien pues bueno yo esperaba que obviamente ya le dije no, YOLO V8 ya no ni modo entonces para mi sorpresa yo pensé pues como lo había comentado antes pues seguramente YOLO V8 va a ser el que es más poderoso porque obviamente el más reciente siempre te va a decir yo soy el más poderoso yo soy el que mejor detecta sin embargo encontramos en nuestras métricas con en este en mi proyecto específico que YOLO V4 le daba una muy buena pelea a YOLO V8 de hecho prácticamente todas las métricas de precisión las obtiene mejor YOLO V4 solamente es más veloz YOLO V8 y por poquito e incluso estaba teniendo algunos problemas y pendientes sobre cómo sale la detección del modelo más recientes entonces otra moraleja que les quiero compartir es que el tanque más moderno no siempre es la respuesta más no siempre es la respuesta por algo siguen usando regresión en proyectos muy importantes y random forest sobre todo regresión y bueno resulta que no solamente iba a ser un proyecto que se iba a quedar en una póster sino que había no un cliente pero un beneficiado la idea era que el laboratorio urbano se iba a involucrar con este proyecto y lo iba a poder usar e incluso extender para que lo usaran otras instancias gubernamentales como Sedena bueno al menos hay a nivel Yucatán Secretaría de Seguridad para el tema de tráfico etcétera entonces pues obviamente pues yo como tesista de 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 cómputo estadístico pues lo que se iba a hacer en ese momento pues era un Jupyter muy bonito pero pues no me sirve esto para entregárselo a un grupo de personas que pues no están acostumbrados a programar y que solamente manipulan Windows todo se hizo en Linux entonces hay que cambiarlo a Windows entonces otra moraleja es que hay que tener en cuenta el usuario final de nuestro proyecto aunque nosotros solamente nos dediquemos a hacer el análisis de datos también hay que ver quién va a ver nuestros datos o si alguien va a manipular los datos o va a terminar en un programa entonces lo que se logró hacer para este proyecto es hacer de forma muy 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 rudimentaria un programita donde el usuario no tiene que manipular nada de código como usaba GPUs y pues bueno si alguno de ustedes ha tenido la dicha o bueno dicha de usar librerías como Tensorflow o PyTorch de repente son muy latosas con las versiones de NVIDIA y de bueno yo no he usado AMD pero me imagino que es más latoso entonces pues no es un programita que yo le mande de envío a mi usuario y listo se trató de pues un par de días donde pues se tuvo que emular la el entorno en Python para que funcionara en su computadora y que se emulara tras hacer pruebas en nuestras computadoras Windows y que funcionara a la perfección ¿no? de tal forma que lo que hace el usuario final simplemente es elige un archivo y ve el progreso en una pantalla en tiempo real mientras el GPU está procesándolo y el video está siendo guardado y además puede ver en una terminal que a lo mejor le va a dar miedo porque es una terminal está viendo el progreso ahora el punto más importante de este proyecto es que el preprocesamiento fue una parte muy importante como al principio mencionaba bueno hace unos slides es que en cuanto a la familia de YOLO cada autor hizo lo que quiso con la arquitectura y no solo con la arquitectura sino que empezaron a surgir formatos de cómo acomodar mi formación de imagen etiquetada entonces uno de los varios formatos más usados pues son el de YOLO ahorita pues el de YOLO V8 el de Coco el Pascal el de Trenso Flow entonces pues fue una cuestión de como se quería comparar la apreciación de varios modelos pues se tenía que ver la forma de transformar a veces hasta artesanal y manualmente como cambio de un formato a otro y pues es tareas que no se estaban presupuestando a menos en cuestión de tiempo en el desarrollo del programa otra cosa en la que no se pone de acuerdo y bueno esto es específicamente en la tarea de detección de objetos obviamente cada tarea subtarea y aplicación de neuronales pues tiene como sus memorias y sus cositas en este caso pues lo que observamos es un programa que pues ya tiene como 10 años pero pues no se han puesto de acuerdo en la comunidad de Open Source en hacer al menos en los programas que yo investigué un buen programa para etiquetar manualmente los objetos y pues algo bien sencillo hacer zoom como son imágenes de 4K pues ahí me tienen acercándome a la pantalla de cómo le hago para etiquetar este este Jetta y luego el peatón entonces lo que se me ocurrió hacer bueno lo combino con la lupa de Windows y voilà se sacó la tesis bueno el 80% de la tesis pero algo que me quedó como con mucho impacto fue que el solo preprocesamiento puede hacer que tu modelo mejore después de hacer un reetiquetado de las fotos y habiendo definido muy específicamente el criterio de cómo se detectaban y de cómo se etiquetaban estos objetos y con el exhaustivo me refiero a 3 semanas de puro etiquetar puro etiquetar y en pantalla en pantalla estar viendo ahí francos caminos etiquetar 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 y o series solamente con eso y sin cambiar nada absolutamente nada del modelo se obtuvo una mejora de precisión esta es una métrica que se utiliza en modelos de detección se llama MAP es Mean Average Precision donde básicamente lo que te dice es tomando en cuenta todos los objetos cuál es tu media de precisión de en cuanto a la detección de la caja exactamente entonces pues esto es es el paso que pues por lo general se dice que toma como el 85 o 90% de los proyectos de Data Science y que pues por sí mismo si obtenemos mejores datos y de calidad y doblemente checados pueden por sí mismo mejorar el proyecto de detección y pues bueno incluso ahora sí que de cualquier tópico de ciencia de datos y inteligencia y pues bueno esos eran los aprendizajes que les quería yo comentar muchísimas gracias por escuchar mi plática y pues estoy atento para sus preguntas aplausos